Ay, 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 cállate luego no me digas nada que no te quiero escuchar No hace falta entre los dos una palabra más Calla porque ya tus ojos lo resuelven todo y no para nada Tercero respiro el silencio y el primero que acepta que ya es muy tarde Que no me amas, que por cobarde ojalá me engañas Si es verdad que no tenemos su corazón Te ruego, fíjate, porque esta realidad me mata Prefiero que te intentes hoy una mentira Hay que saber que no hay mañana si vos fíjate Y dice que no pasa nada Siempre voy a ser el único en tu vida Que eres mío, el cuerpo y el alma Que eres mío, el alma Jalàar إ silicon Si eres mío, el alma Yo Wait No sé si eres mío, el alma O sea mío, el alma Pero se suism bezig conventions y yo Porque son mío estoy Pero bueno No sé si eres mío, el alma